Un accidente de tránsito se registró en la salida sur del municipio de Buga. En este hecho, que se presentó unos metros antes de llegar al Inca, estuvieron involucrados una camioneta y una motocicleta, que al parecer transportaba un cilindro de gas. El conductor de la moto resultó lesionado y fue trasladado a un centro asistencial. Se desconoce las causas de este accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este jueves.